¿Cómo se va a firmar la paz? Con lo que se ha firmado la paz. Por lo tanto, los temas centrales de Colombia en el 2016 son relacionados con la construcción de la paz. Y la construcción de la paz es lo que es el post-conflicto. La negociación termina y empieza la construcción de la paz, que va a tardar mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que el PNOT tiene que enfocarse a los temas de construcción de paz, de post-conflicto y los proyectos que apoyen el post-conflicto. Hay muchos actores dentro del Fondo de Justicia Transicional, cooperantes y miembros del sistema de las Naciones Unidas, porque son muy útiles para la implementación de esos acuerdos y para la implementación en el corto, mediano y largo plazo de lo que necesitamos transformar en el país. Como hemos dicho desde el gobierno, más allá de la implementación puntual de los acuerdos de La Habana, se va a requerir aprovechar la oportunidad en los territorios para hacer una agenda de construcción de paz que haga grandes transformaciones. En ese sentido, serán importantes sus esfuerzos en la articulación con los gobiernos locales, con el gobierno nacional, en recoger las experiencias y ejercicios de construcción de paz que se vienen haciendo por las organizaciones sociales y por todas las comunidades en el territorio y por su propio aprendizaje que ha hecho durante estos años en su presencia en el territorio para construir paz. Y veo al PNUD en 2016 como un excelente aliado del gobierno nacional y en especial de planeación nacional con el trabajo que estamos iniciando ahora con los nuevos mandatarios en su construcción de los planes de desarrollo. Creo que este trabajo no es solo una actividad particular del principio de año, sino es una actividad que va a garantizar una verdadera buena gestión a lo largo de los años de gobierno de los nuevos mandatarios locales y departamentales. Y creo que el PNUD, junto con el gobierno nacional, está encargado de incorporar los temas de paz, los temas de ODS, y nos va a garantizar que un trabajo bueno que iniciemos con los asesores territoriales del PNUD y de planeación nacional en territorio nos va a garantizar un buen camino de gestión con resultados, orientada a resultados, y a los temas primordiales del gobierno durante el resto de años de los nuevos mandatarios. Vimos que no es posible trabajar, defender los derechos humanos en medio de una guerra. Tenemos que trabajar las raíces del conflicto. Ahí salimos, buscamos socios y allí encontramos a PNUD, que es una elección totalmente obvia para nosotros, porque para nosotros el sistema de Naciones Unidas es muy importante. Nosotros somos un país muy pequeño y necesitamos buscar espacios donde podemos resolver nuestros problemas que tenemos en común en el mundo. Colombia es realmente capaz de cambiar. Y entonces yo pienso que hay también mucho conocimiento en Colombia qué pasó después de la desmovilización de los paramilitares. Yo pienso que hay análisis en cómo podemos aprender de este proceso para evitar que se forman vacrimes y cómo realmente trabajar en el terreno para evitar todo eso. Yo diría que las perspectivas de una firma de la paz sobresalen todos los desafíos, pero no deberíamos cerrar nuestros ojos de que no va a ser fácil. Pero aquí estamos, la sociedad internacional, al lado del gobierno para realmente lograr esta paz sostenible que yo creo que todo el mundo está mirando a Colombia ahora para realmente ver que este va a ser un éxito. Este país no tiene futuro. No es posible que tenemos paz si no vamos todos juntos. Todas las mujeres y los hombres, todas las posiciones ideológicas, incluso todas las concepciones de desarrollo. Tenemos que llegar a un momento en que comprendamos que este país no tiene que irse nadie, nadie tiene que tener miedo por expresar sus ideas, nadie tiene que tener angustia de que lo puedan secuestrar a él o a alguien de su familia, nadie pueda ser desplazado. De tal suerte que podamos construir en el diálogo colectivo, y eso tiene que hacerse desde las regiones. Pero para construirlo juntos, todos y todas, todos y todas tenemos que cambiar. El cambio le toca a todos, a la cooperación internacional, a los empresarios, a los políticos, a las organizaciones campesinas. Y ese es el proceso de reconciliación. El cambio profundo que todos tenemos que hacer para aceptarnos unos a otros, para respetarnos, para creer en la buena intención del otro y crear una confianza colectiva. Yo creo que sin duda el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene una larga experiencia y muy valiosa en trabajar con comunidades, no para llegar a las comunidades a decirles qué hay que hacer, sino para tener procesos participativos en los que las comunidades adquieran autonomía, construyan una visión de su territorio y apoyarles a ejecutar en diferentes tipos de proyectos esa visión del territorio. Eso es lo que yo, de alguna manera, llamaría construcción de ciudadanía. Me parece que es el valor más agregado y crucial que ha tenido Naciones Unidas durante el conflicto. Ahora tiene que poder usar esa misma experiencia, pero como un elemento no de resistencia y protección de las comunidades en el conflicto, sino de construcción de paz en el territorio con ese mismo, digamos, proceso participativo que ha tenido. En ese sentido me parece que va a tener que empatar más sus actividades con ciertos territorios donde no necesariamente ha estado presente. Digamos, el alcance territorial de la paz tal vez es más amplio que el alcance territorial que ha tenido hasta ahora el programa Redes o el de Alianzas Estratégicas para la Paz. Tal vez tengamos que tener un alcance más amplio y tal vez tengamos que tener una visión más clara de qué tipo de productos logremos. Yo creo que construir ciudadanía es algo que hay que seguir haciendo, pero mi sugerencia al PNUD es que hacia el futuro las redes, las iniciativas territoriales para la paz tienen no solamente que construir ciudadanía, sino que tienen que construir Estado en el territorio. Tienen que lograr que las alcaldías y consejos realmente controlen el territorio, que haya seguridad, que haya justicia, que haya catastro, que se puedan recaudar impuestos para proveer bienes públicos locales. Entonces hay que construir no solo ciudadanía como hasta ahora, sino también Estado y también mercado. Es decir, hay que reemplazar las economías ilegales por economías legales. Ese es el desafío de Colombia para la paz. Y yo creo que adaptarse a esa nueva visión y a ese nuevo rol es el desafío de Naciones Unidas para contribuir a la paz. De la mano del PNUD lo hicimos en las regiones, adoptando un mecanismo que hemos nosotros denominado construcción social de la memoria. Podríamos decir que lo que hemos realizado aquí también es un proceso de construcción social. Mi recomendación para PNUD, pese a que tengo que decir que el trabajo que hacen es maravilloso y que les agradezco en nombre de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, tal vez sería eso, tratar de fortalecer esos lazos y ese trabajo en terreno que se hace con organizaciones de mujeres específicamente. Creo que falta un poco más de afianzar la ayuda, no técnica, pero sí en la parte psicosocial. Siempre creemos que esos son como los vacíos que quedan después de hacer iniciativas, de hacer talleres, de hacer seminarios o de hacer eventos, que nos queda faltando un poco en la parte psicosocial. Bueno, creo que el PNUD debe concentrarse en varios aspectos. Por un lado, la construcción de la paz, o sea, preparar todas estas condiciones para que cuando se dé la implementación, que quizá llegue el año 2017, pues haya mejores condiciones de preparación de las comunidades y de los territorios para la paz. Y sobre todo, hacer apoyo especial a las organizaciones y en el caso de nosotros, pues a las organizaciones de mujeres que cuentan con mayores debilidades, incluso que las demás organizaciones que ya existen en los territorios. Y lo segundo y otro tema importante es también trabajar el acondicionamiento, la preparación para la Comisión de la Verdad. Y en el caso de las mujeres, pues el apoyo que también nos hizo el PNUD con lo de la Comisión de la Verdad, pues también coayudar a incidir en que esta comisión tenga lo de las mujeres muy en alto y que la Comisión de la Verdad de la Ruta Pacífica, que es la Comisión de la Verdad, pues valga la cuña. Y lo otro también es frente a los procesos del tribunal que se va a hacer, que también se va a hacer después del 2016, ya lo que tiene que ver con la justicia especial, pues también apoyar las condiciones para que las mujeres podamos llegar al tribunal con casos, ojalá pues lo más esclarecidos posibles en términos de que se constituyan casos y pueda ser útil, digamos, el tribunal en términos de la no impunidad contra la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado.